¡Qué lindo que sonaban los criollos! Con este tema, fiesta en el campo, el tema fiesta en el campo de los criollos Estás escuchando Entre Mate y Mate Folclore, esto es la 100.3 Y también Radio Federal en Duplex, también en diferido por FM Sentir de Pueblo, el coronel Suárez FM 89.5, estamos en el WhatsApp 1122653030 Y estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Radio Federal Tenemos algunos mensajitos más para leer, después de toda la catarata de mensajes que tuvimos Tenemos muchos más, pero bueno, vamos a leerlo en un minutito Porque gracias a Mariana Barrio Nuevo, Sarequi, en Presidente Berqui Que es una oyente del programa y vio el Club del Folclore Me comentó que tenemos una persona en Colombia Él se llama Carlos Villota Santa Cruz Que vio el programa, le gustó, se interesó Y tomamos contacto con él Él es periodista, escritor, conferencista Una persona muy importante de la cultura en su país, de la comunicación Ahí en Colombia Estamos en contacto con él para saludarlo y agradecerle Que hayamos hecho este abrazo entre naciones, entre Colombia y Argentina ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Hola Marcelo, gracias por la invitación Gracias a tus oyentes Y también gracias a Mariana Barrio Nuevo por colocarnos en este puente informativo Pero más que informativo, cultural entre Colombia y Argentina Dame un segundito Mirá, me parece que se disparó Ah, ahí está Sí, la verdad que Mariana, muy generosa Muy generosamente me avisó De que, bueno, estás también en el mismo tema de la difusión cultural Y nos llamó la atención Este, nos contaba Mariana De un carnaval Que se hace ahí en tu localidad Que se llama Pasto La localidad se llama Pasto, así Un carnaval que se llama Carnaval de Negros y Blancos Un carnaval que data de 1607 Te corrijo 1927 Es una tradición que nació en Pasto Que es la capital de Nariño En la frontera con el Ecuador Sí Es una ciudad más o menos de unos 800 mil habitantes Que tiene como característica especial Que queda a las faldas del Volcán Galeras En el llamado Valle de Atriz Donde estuvo la cultura indígena Quillacinga Para tu sorpresa Varios argentinos viven ahí Y tienen incluso restaurantes muy emblemáticos Sobre todo jugadores Exjugadores de fútbol Que pasaron por el rentado profesional colombiano En equipos como el Deportivo Cali, Millonarios y Santa Fe Así que ese trabajo, digamos, alrededor de la cultura entre Argentina y Colombia Ha pasado de generación en generación Y autoridades locales Recuerdo en su momento pues al exalcalde de Pasto Raúl Delgado Y exgerentes de la Corporación de Carnavales Como Leonardo Sansón El carnaval dio un salto de calidad Y desde el 2010 es patrimonio de la humanidad Ha generado esta profesionalización Una cátedra carnaval en la Universidad de Nariño Que ha permitido también hacer Lo que ustedes hacen en Pilar, en la radio Es abrir canales de otras manifestaciones culturales Hoy hay 40 manifestaciones culturales Alrededor no del carnaval Sino de otras expresiones Y adicionalmente pues mejorar la calidad de vida De los jóvenes, de los adultos y de las personas No de la tercera edad Porque en esta pandemia Yo los invitaría a quitar esa palabra De las personas de la tercera edad Sino las personas del alto conocimiento Porque en esta pandemia no se está muriendo la gente Se está muriendo el conocimiento Y debemos nosotros como generación Darles un homenaje a estas personas A estos padres, a estos abuelos Que nos llevaron a este momento A este cambio de era tan difícil y tan complejo Tanto para Argentina como para Colombia Qué lindo, qué lindo lo que decís Siempre es tan importante En nuestro país justamente En estos últimos tiempos Las generaciones más avanzadas No más avanzadas, sino los adultos Por eso son No tratados como deberían ser tratados Y destacar eso que estás destacando Está bueno Contanos un poquito Me llamó la atención esto del carnaval De negros y blancos Está bien lo que había dicho En el 1607 se generó Esta actividad de festejar un carnaval No, tal vez Te fuiste a una referencia Pero el carnaval como esencia Nació en 1927 Cuando un grupo de ciudadanos Digamos cansados de toda la monotonía Decidieron festejar a la clase A la raza negra Un homenaje y los negros a los blancos Y ahí empezó todo este proceso Que hoy el carnaval Pues nace, digamos, cada año El 2 al 7 de enero Y bueno, este año ha sido Fue virtual Hubo muchas críticas La verdad Yo no estoy de acuerdo Con los carnavales en virtualidad Me parece que eso no Eso no es lo ideal El carnaval es una manera Es un sincretismo Que le permite a las personas Pues dejar lo mejor de cada uno de ellos Alrededor de una expresión popular Además es una Es como una catarsis Luego de un año de trabajo De muchos complejos Digamos a lo largo del día De la semana De los meses, ¿no? Carlos Sí, Marcelo Aparte se pierde esto de ver las carrozas Estuve mirando algunos videos ayer Aparte de enterarme Que Pasto es una ciudad hermosa Vi algunas imágenes de las carrozas Que hermano, impresionante Nada que envidiarle a los carnavales No sé, de Río de Janeiro No, espectaculares las carrozas Eso se pierde también con la virtualidad Bueno, que para sorpresa tuya Y de tus oyentes, Marcelo Y gracias por esta invitación de nuevo Estas carrozas monumentales Con parsas y murgas Cuando empezó todo el proceso De profesionalización Y de llevar el carnaval Hasta la Uresco Para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad En el año 2010 Y que su declaración Fue el 5 de septiembre En Abu Dhabi En Emiratos Árabes Del 2009 Pues ha nutrido a otros carnavales Carnavales más emblemáticos Como es el carnaval de Barranquilla Como es el carnaval de Villarello En Italia El mismo carnaval de Río Mira Cuando yo fui asesor Y director de De internacional Yo fui con el carnaval A Ciudad de México A hacer un encuentro de culturas En las calles De Ciudad de México En Reforma En el Zócalo Fue una cosa bellísima Y también a dar talleres Y a dar intercambio Digamos de capacitación cultural A un carnaval tan emblemático Como el de Río Hoy el carnaval de Negros y Blancos Gracias a todo ese proceso Es el octavo carnaval Más importante del mundo En una ciudad muy pequeña Casi igual O de las mismas dimensiones De Pilar Pero que la gente entendió Que la única manera De cambiar su modelo de desarrollo De su manera De apropiarse del territorio Era a través De fortalecer su cultura Su tradición Su historia Su patrimonio Su naturaleza Y de paso Curiosamente Marcelo La seguridad alimentaria Es que con el carnaval Y con la cultura De esa dimensión Usted mejora Todos los procesos De orden local De orden regional E impacta a nivel nacional Y a nivel internacional A nivel social Mire, mire, mire Exactamente Y esa es la invitación De que De este día Que tenemos Desde la virtualidad Nosotros en Bogotá Y tú en Pilar Pues entienda La comunidad pilarense A la que me une Un gran cariño A través de Mariana Barrio Nuevo Y de su familia Quien aprecio Y siempre Un gran recuerdo Porque he estado Varias veces allí Incluso editando Algunas charlas Y encontrándome Como en autoridades Y personas Además yo soy Conferencista permanente De la Cumbre Mundial De Comunicación Cuyo presidente Es un argentino Muy apreciado Por la comunicación Política De esta parte del mundo Como es Daniel Ivocus Así que Me une a Argentina Muchos Muchos Nexos Incluso este trabajo Fue reconocido Por el premio Raíces Que dirige Osvaldo García Napo El periodista En dos ocasiones Gracias a este trabajo Que hemos hecho De tantos años Aparte le cuento Le cuento a la gente Que Carlos Villota Santa Cruz Con quien estamos Hablando ahora Es escritor Y tiene un libro Que ojalá que lo lean Todos los políticos Mundiales No iba a decir argentino Pero no mundiales Que se llama Gobierne bien Y hágalo saber Así que les recomiendo Que lo busquen Ahí en Facebook A Carlos Villota Santa Cruz En el estudio están María Ángel Y Juan Manuel También te quieren saludar Carlos ¿Cómo estás Carlos? Hola Carlos ¿Cómo te va? María Ángel Y Juan Manuel Fue el alcance Exacto María Sí Ok ¿Cómo están? Un gusto Muy buenos días Un gustazo Quería preguntarte Carlos Hablando de esto Del tema del carnaval Acá tenemos un montón De hermanos colombianos Así que nos une un montón La cultura Pero específicamente Este carnaval De negros y blancos ¿Cuál es la característica Principal que tiene Para contarnos? Gracias por esa pregunta Creo que la característica Principal de este carnaval Se cuando arranca el carnaval El 2 de enero A las 10 de la mañana En un homenaje A la Michita Linda Que es como decir para ustedes La Virgen de Luján Claro El alcalde Cesa por unos 5 Por 5 o 6 días Sus poderes Y se lo entrega Pericles Carnaval Quien es el orientador Del carnaval Y curiosamente Después de todo ese proceso De internacionalización Antes De iniciar Esa iniciativa De orden cultural A nivel mundial Pues el carnaval Tenía 100 y 200 muertos Y si no No había carnaval La gente se emborrachaba Era Era muy triste Una vez yo regresé Aló ¿Me escucha? Sí, perfecto Ahora sí Una vez yo Regresé De Ciudad Viaje de Ciudad México A Pasto Porque yo no vivo En Pasto Siempre he vivido En Bogotá Y fui a ver Mi carnaval Y me encontré Con ese drama De tantos muertos Y dije Hay que hacer algo Nos juntamos 4 o 5 personas Dijimos Presentamos una propuesta A la alcaldía Y bueno Yo estaba adelantando Mis estudios De digamos Ya más allá Del pregrado Y tenía algo De conocimiento En la cabeza Y le dimos todo Y bueno Encontramos Encontramos también En las autoridades Gubernamentales Pero lo esencial De esto Es que después De ese proceso De profesionalización No hay ni un acto De violencia Dentro del carnaval Por el contrario El carnaval Antes de la pandemia Hacerlo Costaba unos 3 mil millones De pesos Colombianos Pero el impacto Económico Para la ciudad Y para la región Alcanza los 8 mil Y 10 mil millones De pesos Ahí todo el mundo Se beneficia Incluso llegan Hasta un millón Han alcanzado Llegar hasta un millón De turistas Desde China Desde Australia Por todo ese proceso De comunicación Porque es que la verdad Es el carnaval Es el carnaval Más auténtico Del mundo Donde usted Puede disfrutar Un día de carnaval Con dos o tres dólares En el bolsillo Incluso sin un dólar Y usted disfruta Igual que una persona Que está Porque todas las actividades Son gratuitas Hay algunas tribunas Que son pagadas Pero por lo general Todo es gratuito Y usted termina Metido entre la calle Porque es toda la calle Toda la ciudad Vestida de carnaval Gratuitamente Es una cosa Impresionante Que la gente Que lo vive Y hablemos De los argentinos Yo que he llevado Varios argentinos Y europeos A pasto Como turistas Pues quedan impresionados Y siempre vuelven Incluso Algunos han encontrado Su media naranja Juan Manuel Ya se anotó Para ir Me contaba Me contaba Marce Que además Para volver A la pregunta Esto de De la característica También esta simbología De los blancos y negros Si bien somos Todos iguales Pero que Al principio Los blancos Les pintan La cara de negro O viceversa Los negros Les pintaban A los blancos La cara con disney Y después Los blancos Les tiraban harina A los negros Muy parecido Al carnaval De acá del norte No No sé si será Algo así Estuve investigando Ustedes se imaginan Ustedes tres En las calles De pasto Pintados Pero por supuesto Disfrutando Y tomándose Una cerveza O un mate Y con esa cultura Y con ese Calor humano Que tienen Las personas Del departamento De Nariño Les aseguro Que irían Una y otra vez Además la ciudad Se ha transformado A mí Yo tuve la oportunidad De vivir hace unos Unos meses En pasto Porque a mí la pandemia Me cogía en Ecuador Y me tocó quedarme Encerrado en pasto A pesar de que es mi ciudad Yo salí muy pequeño De pasto Salía a los diez años Pero siempre he tenido Pero siempre he tenido Un gran arraigo Por mi ciudad Y lo he Transferido A través De estos procesos Culturales Además soy el fundador Del Festival Internacional De Tríos De Ipiales Para que ustedes busquen En Youtube Es un festival Que nació en el año 2008 Ya va hasta el 2020 Del cual fui Cofundador De ese festival Hasta En la procesos Internacional Y que Y por qué Nació el festival Porque Nos contrató La alcaldía Incluso en ese tiempo Yo estuve Tenía Tenía algunos nexos Con Pilar Más fuertes Digamos De orden personal Y profesional Y recorriendo La ciudad de Ipiales Nos encontramos Que Y la región Digamos De la Exprovincia De Obando En la frontera Con el Ecuador Nos encontramos Que 33 niños Por mes Se suicidaban En esa región De Colombia Y el alcalde Me dice Oye Carlos Pero usted ¿Qué hacemos? Esto se nos está saliendo De las manos Me contrataron Para encontrar Una solución Porque lo que nosotros Hacemos Es construcción De modelos De desarrollo Social Económico Cultural Y turístico Hicimos una investigación De un mes Totalmente en reserva Y le dije Señor alcalde Me he encontrado Que en una cuadra Aquí en la ciudad de Ipiales De 10 casas De 20 casas Por lo menos En 19 Se toca un instrumento Y me dice ¿Cuál es? Le digo La guitarra Armemos un festival Internacional de tríos Si no había dinero Había total crisis Otra crisis Casi igual O peor que esta Y empezamos A buscar recursos De cooperación internacional El carnal De negros y blancos De que en ese momento Yo era el director Internacional Y creamos el festival Con la salvedad De que Ese festival Es gratis Para la gente Ahí Recuperamos Toda una zona De tolerancia Digamos Donde estaba La constitución Y la delincuencia Para la cultura Y ahí se senta El gobernador El alcalde O se sientan Se siguen sentando Totalmente gratis Con la señora De la plaza De mercado Con los transportadores Pero todos Adecuados A la ocasión A escuchar tríos En esa ciudad Eso es una cosa Búsquenlo Y coloquen Eso es una cosa Bellísima Y eso también Lo hemos replicado Pues también En el carnaval De negros y blancos Porque ese modelo Se lo llevaron Después al carnaval De negros y blancos Y antes de O en medio del carnaval También hay una serenata Pasto Copiando El modelo Del festival Así que El carnaval De negros y blancos Si ustedes Aceptan Como pilarenses Copiar Este tipo De iniciativas Va a ser De un gran impacto Y un alto valor Agregado para ustedes Y para su comunidad Como no Sería genial Sería genial Bueno Carlos La verdad que Muy lindo Nos gustaría hacer Por ahí Alguna entrevista Para Radio Federal Más extensa Porque hoy estamos En un programa de radio Por ahí que tiene Un cierto horario Que cumplir Pero muy interesante Aparte Nos encanta Conectarnos con vos Que tenés que ver Más o menos Con lo que hacemos nosotros Con la difusión cultural Y apostar a la vida Que es lo más importante Que trae la cultura también A tratar los niños Quizás En algún momento Chicos Sí Sigan en ese camino Ese es el camino Van a encontrarse Muchas sorpresas Y además Les aseguro A los tres Que ustedes son felices Haciendo ese tipo De programas Sí, por supuesto Por supuesto Ojalá que en algún momento Podamos hacer llegar Nuestro trabajo El Club del Folclore O Entre Matemates Folclore Hacia Colombia Y hagamos un intercambio Como habíamos Por ahí Soñado un poquito Con Mariana Me permite Me permite Me permite Una cuñita ¿Cómo no? Ahora estamos Ahora por la pandemia Estamos viviendo en Chía Que es un municipio Que queda 45 minutos De Bogotá Y estamos inaugurando Algo fabuloso El próximo 20 de marzo En un hotel emblemático Aquí de esta ciudad hermosa También Con mucha cultura Un encuentro Que se llama Al sur Entre tango y mate Entre Uruguay Argentina Chile Y Colombia Para empezar A apraigar El tema del tango Y de la cultura De los cuatro países En esta zona En un momento Tan complicado Como es la emergencia sanitaria El mate siempre es central ¿No? En la cultura Latinoamericana Digamos Y el tango Sobre todo con Colombia ¿No? Donde falleció El gran exponente De nuestra música ¿No? Claro Carlos Bardell Pues sí Podríamos hacer Les hago un video O una nota Ya digamos En video Con el celular Para su programa O en radio Para que ustedes Se den cuenta De lo que va a pasar Ese día Porque la verdad Creo que se va a partir En dos la historia Cultural de este municipio Qué lindo Impresionante Bueno Muchísimas gracias Carlos La verdad que Muy lindo charlar Con vos Te voy a Tutián Con vos Y te vamos a despedir Por favor En el programa Te vamos a despedir Con un tema Justamente del Salazar criollo ¿No? Por supuesto Y no cualquier tema Hay un tema Que se llama Sigue el corzo Justamente ¿No? Hilando un poquito Con esto del carnaval Entre negros y blancos Y bueno Escuchar un poquito El Salazar criollo Que es algo Que es algo Que nos une Como dos naciones Hermanas Dale Muchas gracias Un gusto Estar con ustedes Esta mañana Para mí Casi tarde Para ti Ahí está Un abrazo para vos Escuchamos a Carlos Santa Cruz Que está en Colombia Este Qué lindo Qué lindo charlar Con gente de otros países Tal cual Escuchamos Vamos en Entre Matemates Folclore Al Sorzar criollo Carlitos Gardel Haciendo Siga el corce Siga el corzo Señoras Siga el corzo Siga el corzo